Cambiamos hora de tema, esta tarde se realiza el funeral de la senadora Mónica Arreola, hija de la ex lideresa magisterial Elvester Gordillo. La legisladora de 45 años murió anoche víctima de cáncer. Poco después del mediodía se le ofreció una misa de cuerpo presente y se tiene programada su cremación a las 2 de la tarde. Legisladores de diferentes partidos o políticos acudieron a una funeraria en la zona de Coajimalpa a darle el pésame a la familia. Entre ellos estaban presentes el senador Ernesto Cordero. Quien dio unas palabras de despedida para Mónica Arreola. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos. Adiós.